De primera mano, ¿cómo funciona el sistema de tutelares, por favor? Conoce el cuadrante más cercano a tu ubicación descargando gratuitamente la aplicación móvil Patrullaje Inteligente, con la que podrás llamar a las unidades policiales y militares de tu cuadrante, realizar denuncias sobre cualquier emergencia o situación irregular, y recibir consejos para tu seguridad y la de todos los venezolanos. La seguridad es desafío de todos. Para instalar la aplicación Patrullaje Inteligente, debes seguir los siguientes pasos. Primero, instala de forma gratuita la aplicación Patrullaje Inteligente disponible en App Store para sistemas operativos IOS y Play Store para celulares Android. Segundo, una vez instalada, se creará un ícono en tu pantalla. Tercero, la primera vez que ingreses, la aplicación solicitará acceder a tu ubicación actual, para poder facilitarte la información concerniente al cuadrante donde estás ubicado. Presiona el botón OK y luego acepta las condiciones de uso. Patrullaje Inteligente es una aplicación muy fácil de utilizar. En la parte superior encontrarás una barra azul con cuatro íconos que conforman el menú principal. En el ícono SOS encontrarás tres botones con los cuales podrás llamar a tu cuadrante de patrullaje más cercano, visualizar tu ubicación y tu cuadrante en un mapa, y realizar denuncias anónimas a través de mensajes de texto, en los que puedes adjuntar fotos para que las unidades puedan conocer la situación de emergencia y actuar. En el ícono Buscar, podrás conocer la ubicación de todos los cuadrantes en un mapa. Además, si no encuentras un cuadrante, podrás ubicarlo escribiendo un punto de referencia. O si vives en Caracas, podrás colocar el código del poste de luz más cercano a ti, con el cual la aplicación te brindará la información de contacto con dicho cuadrante. En el ícono Cuadrante, podrás conocer los cuadrantes de cada estado y municipio con sus respectivos números de contactos. En el ícono Notificaciones, recibirás mensajes y consejos para tu seguridad y la de todos los venezolanos. Para finalizar, si quieres compartir esta aplicación con tus conocidos, podrás hacerlo a través del ícono ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, donde también podrás conocer más sobre la aplicación Patrullac Inteligente. Visto este videotutorial, creo que se observa lo simple, lo amigable, que es la aplicación de Patria Segura para que las venezolanas y los venezolanos la utilicen y sepan que por esa vía pueden acceder de manera muy rápida a los funcionarios de seguridad que están asignados de servicio en cada cuadrante.